La vida La vida me enseñó la belleza del día trayéndome la luz. Me enseñó que hay tanto allá afuera que tengo que luchar para romper barreras, que no debo convertir a la búsqueda en espera, que la tristeza y la felicidad son pasajeras. Me enseñó a pelear día a día para poder seguir sin mirar atrás, abriendo caminos entre las espinas y creer que lo malo puede cambiar. La vida me enseñó a cultivar la paciencia y me sigue enseñando valores en cada instante de mi existencia. También me ha enseñado que hay que dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, como muestra de su enorme corazón. La vida me enseñó a perdonar siempre, no juzgar a nadie por sus actitudes o palabras. Cada ser humano es un universo en sí. Todos caemos alguna vez en algún agujero, porque nadie es perfecto. Todos somos vulnerables. Me enseñó que el amor es religión. Me enseñó que la vida es bella. Los caminos más difíciles son los que conducen a Dios, que hay que sonreír en las buenas y las malas. Me enseñó que en el rostro de un amigo hay un hermano, y que en el rostro de un hermano hay un amigo. Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple razón de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar, más otras apenas vemos entre un paso y otro, pero siempre en nuestro corazón. Lo que la vida nos enseña es saber elegir. Algunas veces encuentras en tu vida una amistad especial, ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo, ese alguien que te hace reír sin cesar, ese alguien es una amistad. La vida no consiste en que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Hoy vivo un nuevo día, y desapercibido no pasará. Tengo tantas metas por cumplir, y sueños que realizar. La vida me ha entregado la noche, que me rodea con luz y estrellas, pero lo mejor de la vida me enseñó, que siempre hay que estar con Dios, que es quien nos cuida en toda ocasión.